Estados Unidos denunció ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, a la Unión Europea, México, Canadá, China y Turquía por la aplicación de aranceles a sus exportaciones en respuesta a los gravámenes impuestos por ese país a las importaciones de acero y aluminio. La queja se presentó de manera independiente y formal ante la OMC por considerar que las medidas arancelarias de esas economías son ilegales, a diferencia de los aranceles impuestos por la Casa Blanca, los cuales responden a una cuestión de seguridad nacional, dio a conocer el Departamento de Comercio, en un comunicado. Las acciones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están plenamente legitimadas y justificadas dentro de la legislación estadounidense de las normas de comercio internacional, sostuvo el responsable de comercio exterior, Robert Ligtiser. En junio, el gobierno estadounidense incluyó a México, Canadá y a la Unión Europea en la lista de países a los que se les aplica un arancel para sus exportaciones de acero y aluminio hacia Estados Unidos, por lo que esos países respondieron con represalias en materia de comercio. Estados Unidos tomará todas las acciones necesarias para proteger nuestros intereses e instamos a todos nuestros socios comerciales a trabajar con nosotros de manera constructiva para solucionar los problemas creados por el exceso masivo y persistente de la capacidad de los sectores del acero y del aluminio, comentó Ligtiser. Por su parte, la Secretaría de Economía informó que analizará la solicitud hecha por el gobierno estadounidense para emitir una respuesta en los próximos 10 días. En caso de que resulte procedente, el gobierno mexicano establecerá conjuntamente con el estadounidense una fecha para celebrar las consultas solicitadas por ese país. La Secretaría de Economía explicó que la medida aplicada por México fue en respuesta a los aranceles impuestos, de manera injustificada y bajo el argumento de seguridad nacional, por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones mexicanas de acero y aluminio. Las compras que realiza Estados Unidos de acero y aluminio procedentes de México no representan una amenaza a la seguridad nacional de ese país, indicó la Secretaría. Por el contrario, la sólida relación comercial entre México y Estados Unidos ha generado un mercado regional integrado donde los productos de acero y aluminio contribuyen a la competitividad de la región en diversos sectores estratégicos, como el automatriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, agregó. México reiteró su compromiso de continuar con la defensa de los intereses de la industria nacional respecto de las medidas unilaterales que son contrarias a los derechos y obligaciones pactados en el comercio internacional. Más información en MSN. China promete represalias contra Estados Unidos. Video de FP. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Niños de cueva de Tailandia contaron su experiencia ampliación. Los 12 niños y su entrenador de fútbol que estuvieron más de dos semanas atrapados en una cueva en Tailandia contaron el miércoles que sobrevivieron bebiendo agua de lluvia durante los nueve primeros días, tras intentar sin éxito buscar una salida. AFP uruguayos cumplen un año comprando sus borros en farmacias hace cuatro años y medio que Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes, despenalizó y reguló el consumo recreativo de marihuana y hace uno que se puede adquirir en farmacias en busca de ponerle fin al tráfico ilegal de la hierba. AFP niño de Tailandia. Ver a los rescatistas fue un milagro. Uno de los 12 niños rescatados de la cueva de Tailandia dijo el miércoles que fue un milagro haber sido encontrados tras pasar nueve días atrapados en la cavidad. AFP un cancelar 0017 configuración desactivado HDHQS de lo China promete represalias contra Estados Unidos. China promete represalias contra Estados Unidos. AFP ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente niños de cueva de Tailandia contaron su experiencia. AFP una 59. Uruguayos cumplen un año comprando sus borros en farmacias. AFP dos cuatro niños de Tailandia. Ver a los rescatistas fue un milagro. AFP 021. Las dos Coreas participan juntas en torneo de tenis de mesa. AFP 050. Wayne pone multa récord a Google. AFP una 12. Trece muertos y un desaparecido por conflicto agrario en México. AFP una 6. Nicaragua. Golpe acabó y se vivió violenta operación. AFP una 24. Foro de Sao Paulo. Libertad de Lula y solidaridad con Venezuela. AFP una 23. Cuba dejará de ser socialista. AFP una congreso peruano convocado a destituir funcionarios por audios. AFP una 7. Trampa lega que se expresó mal sobre injerencia rusa. AFP una 5. Trampa acepta conclusión de inteligencia sobre injerencia rusa. AFP 017. Obama conmemora centenario de Mandela. Con esperado discurso. AFP 212. Reclaman prohibir carne de perro en Corea del Sur. AFP una 6. La FED mantendrá el alza gradual de las tasas de interés. AFP 050. El legado de Nelson Mandela. AFP 227. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. AFP 127.